Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay de FIFA 15 Ultimate Team Después de la derrota de ayer vamos a intentar ascender de división hoy Vale, vamos a ver Vale Vale, vamos a ver Buscando rival Sigue buscando Vale, no son contra gente, Juventud, Juventud Así que bueno, después del peor partido de mi vida, que lo puedo decir perfectamente También, jodele, el mejor equipo de la Liga de... Bueno, el Juventus, sale el Inter, la Lazio y el Napoli Y la Fiorentina ahí arriba con el delantero Creo que vamos a pillar como unos campeones, la verdad Creo, porque el equipo que tiene este hombre No es mi medio normal Y después de los últimos resultados Me espero perder como un campeón Aquí me van a golear Pero vamos Seguramente, eh No lo sé, pero... Uf, como es el fútbol En el anterior partido no llegamos ninguna vez Y aquí en la primera ocasión llegamos Madre mía, como hemos comenzado el partido Atacando, fuerte Fuertemente Intentando llevarnos un gol pronto Cabella Uf, de volea Madre mía Madre mía, madre mía Nos lo estamos comiendo en estos primeros instantes Theo Walcott Vale, vale, vale Ya Ya se van al ataque Walker Que estuvo a faltar En el anterior partido Como la mayoría de mi equipo No lo comenté porque Estaba sin comentar Pero Ya visteis que la nota más alta fue Begobit Con un 9,3 Yo me acuerdo porque Lo he grabado anteriormente Lo estoy grabando en el mismo día Y por eso me acuerdo Cuidado Cuidado Mete cuerpo Vale, vale Falla también Nosotros hemos tenido una En la otra Y ha fallado Sacamos arriba Vale, vale Balón Uf Se va arriba Se va arriba Se va arriba Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Vale, vale, vale De tacón Vale Para Remy Ahí no nos hemos entendido bien con Remy Bueno, ahí Matic Matic que la mete para Herrera Pero no llega No tiene velocidad Matic que está tocado Ahí le vemos Bueno, ahí Remy grandísimo Remy de volea Alto Buena transición Rápida Buena Triangulación Y Se ha ido por poco la ocasión Se ha ido por muy poco Bueno Como ocasión Vale Pero Pero se ha ido Por muy cerquita Si O Alcott Con su super velocidad No Tío Le ha dado al pase Porque se la quería poner Ahí un poquito A A lo que yo llamo Chupa gol A nuestro Querido Remy Y esta vez Si que están participando Nuestros dos Estrellas Que son Ya lo sabéis Warcote Y Remy 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 Ando Herrera Para Remy Remy A placer A chupa gol Y ahora Y ahora si Si que cuela Contra el Contra el Equipazo De Contra el equipazo De la Calcio De la Liga Italiana Marcamos así Con Remy Perfecto Buen gol 1 a 0 Y ya queda menos Tenemos La verdad es que tenemos Más Más Posesión Que él se está notando Muchísimo Que Somos dueños Y señores Del partido Ahora mismo Según está Vale Balón ahí Para Matic Que también Está haciendo Un gran comienzo Para Remy El autor del gol Que os voy a decir Vale 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 Aquí hay que aguantar Hay que aguantar Uff Hay un rojo Pero tenemos Al tanque Mangala Ya lo sabéis Rojo Perfecto Hay Walkar Madre mía Madre mía Tiene varias Cartas negras Varios Y hay que tener Mucho cuidado Vale Ahí presionando Perfecto Mangala Robando Ahí en la defensa Tiro Fuera Sin problema Minuto 29 Del primer Tiempo Y estamos Situación 1 a 0 Se podría decir Que hemos dominado Hasta que hemos conseguido Nuestro gol Pero vamos a ver Yo quiero más Porque de este equipo No me fío No me fío Del equipo Que tenemos enfrente Pero Mangala Está enorme hoy Está enorme En este partido Otra vez Remy Entre dos No le dejan Definir No le dejan Rematar Hacia la portería Agua rojo Le regatea A Mangala Nuestra estrella Walker Por Vale Walker Estuvo bien Ahí Acertado Metiéndose En medio Del tiro Porque eso Podría significar El empate A uno La sacan Fuera Para que controle Pozva Pozva Tira Fuera Sin problemas Para Begovic Vamos a despejarla Para arriba Para Mireia Mireia Estocano Vale Rojo Rojo Para Ciro Walcott Walcott Para Cabella Cabella Para Remy Remy Para Ciro Walcott Walcott Que se para Balón para El equipo contrario La tiene De Rossi De Rossi Vale Vale Es falta Es falta A favor Del equipo Del equipo Italiano Porque todos Son Por lo menos De la hija italiana Ahí va Para Mireia Mireia Espera Remy Remy Intenta Pasar Para Cabella Ande Herrera Que la coge Cabella Que sigue Cabella Que se pone A chutar Gol 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 Control Con el pecho Tiro De bolera 2-0 Se pone Arriba David Ahí lo vemos Control Pum Disparo Fusilando Ahí Cabella Buen partido De Cabella En este partido Están siendo Grandísimos Después de La debacle Contra El anterior Equipo Estamos jugando Fenomenal Aquí tenemos A Ciro Walcott A Ciro Walcott Que se va Por la banda Se va Por la banda Vas Entra Para Matic Matic Al travesaño Matic Al travesaño Eso podría haber significado El 3-0 Y asegurar Ya así El marcador Mangala Que la tira Para arriba No No llega A posiciones Delanteras Rojo Ahí Cabella Para Remi 3-0 Sí Doblete De Remi En este partido Se fue Abajo El portero Y Remi Con el gran pase Controló Y tiró Lo que suele hacer Un gran delantero Como él Se va a ir A la de 2 Seguramente Que se vaya Va a 3-0 Ya no tiene La verdad Nada que hacer Pero con el equipazo Que tiene Que era de Sí, sí De la liga italiana La verdad Que no tenía Mal equipo La carga Del mando Está baja Vale Gracias Play Vale Va a seguir Eh Mete a Jovinco Atención Que este Cuando yo jugaba Contra Con los equipos Italianos Le tenía mucho cariño A Jovinco Por su gran velocidad Un cío Walcott Pero ahora Le tengo cariño A este hombre Cío Walcott Y a Remi Les tengo cariño Ahí vamos A Jovinco Tiene una velocidad Ahí lo hemos visto En la primera jugada Madre mía Jovinco Nada sentar Fuera Cuanto menos Le toque Ese hombre El balón Y cuanto menos Más lejos Este me aporte Mejor Porque tiene Una gran velocidad Un gran regate Eso era como Serán sus stats Digamos Aquí en el FIFA Pero vamos Que tiene Mucho regate Mucha Pero que Mucha velocidad Casi me atrevería A decir como Mi querido Cío Walcott O más Así que Un peligro Ahora Esta vez Para Tevez Pero que Mangala Por dos veces Consecutivas Que la salva Vuelve a ser El balón Para Lenton Bales Pero caen Fuera de juego Los delanteros De la liga italiana Balón Para Mirellas Mirellas Para Matic Matic Para Herrera Herrera Para Remy Remy que la lucha Remy que la pierde Vale 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 Ahí Rojo Vete a por él A por Machisio Mangala Que aguanta Perfectamente Y se la lleva Mangala Cambio de orientación Para que corra Zia Walcott Zia Walcott Que la pone Para Remy Pero caen Fuera del juego Ahí lo estamos viendo Perfecto Cuatro tiros Dos goles Doblete En un 3-0 El otro gol Así de cabellar Vale Ander Herrera Que va ahí Perfecto Balón Para Jorinco Este mejor Que no toque Buena Rojo Se fue el control Un poquito Adelante Y lo aprovechó Ahora Remy Remy se la lleva Remy Lucha En lo que quiero Que tenga mucho Mi equipo Mucha lucha Mangala Bien Bien Mangala Soberbio Mangala Y Rojo Están En un plan Grandísimos Cuidado Balón Para Nadie Ahora mismo Para Jorinco Mangala Que es Madre mía Rojo Y Mangala Están Grandísimos En este partido Vale 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 Presiona Ahí Mangala 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 Versus Jorinco Le empuja Un poquito Ahí Mangala Y que evita Que se vaya Cuidado Ahí Pero que vuelve A las manos De Begobit Begobit Que la pone Para delante Jorinco La tiene Jorinco La controla Madre mía Y Jorinco Que iba a tirar A la escuadra Pero se le va Por muy poquito Pero se le va Balón para Layton Baines Que la pone Rápidamente Sobre Matic Matic Que corre Ya sabemos Que no tiene Mucha velocidad Le mete un cuerpo Y hace que pierda El balón Pero va a ir Layton Baines A presionar Mirellas Para Ander Herrera Ander Herrera Que la pone Para Cia Walcott Cia Walcott Que la reventaba Pero no llega A reventar Matic Hay buen pase Para Mirellas Mirellas Que la pone Para Remy Remy Que no llega A rematar Ahora es Jorinco Rojo Espectacular Ander Herrera Que la pone Para Cia Walcott La No la llega A pegar Pero Es Corner Se la vamos A poner A Mangala En la cabecita En la cabecita No llega Mirellas Para otra vez Mangala No es delantero No sabe tirar Mucho Vale Vale Mangala Ahí Siguiendo Presionando Cuidado Que no tenemos Vale Vale Se han Se han Se han Vuelto a colocar Que no me sale La palabra Cuidado Ahí Pum Ese toquecito De Mangala Clave Que está Soberbio Mirella Que la pone Para Cio Walcott Pero no llega Está siendo Un partido Intensísimo Vale Cio Walcott Presiona Ahí A Jorinco Jorinco Vale Vale Jorinco Que la regala Gracias a la gran presión De Cio Walcott Cio Walcott Que está en esa banda Peleándose Con tres Este es Marchisio Que no puede Con Walker No puede Con Walker Y eso Son buenas Noticias Cabella Madre mía Cómo ha ido Cabella Rojo Ahí Perfecto Los defensas Walcott Que la pone Para Herrera Herrera Que la pone Para Remy Remy Que controla Grandísimo No le dejan Tirar Igual Balón Para el portero Vale Balón Para Ander Herrera Ander Herrera Que la ve A Cio Walcott Cio Walcott Que la pone Para Remy Madre mía Está la pelota En del área Rival Hay buena presión Que intentamos Mangala Grandísimo Que no puede Rojo Tampoco Leinton Bain Que tampoco Pero entre Walker Y Leinton Bain Se la quita Pero parece Que ha sido Falta Cuidado Que Tavet Está en una buena Situación Para poner El 3-1 En el marcador Pues no 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 La ponen Dentro de nadie Que no puede Cio Walcott Que la despeja Ahí Sin problemas Para Remy Que la caza Remy Se va Remy Se la roban Vale Venían Fuera El juego Perfecto Ha estado Grandísimo En mi equipo Rojo Para Leinton Bain Leinton Bain Ahí Para Remy Remy Para nadie Se la roban La jugada Nunca Yo rinco Que la pone Walker Perfecto El pie Se hace La picha Un lío Se la lleva Cabella Cabella Uff Uff Walcott lo que ha hecho Ahí Pero Rojo Está atentísimo Walcott Otra vez No Pues parando Herrera Que tira Paró Y el rechace Marcó Remy Ratatata Ratatata Hat-trick De Remy El rechace De Ander Herrera Hubiera sido Mejor Que hubiera Más bonito Que hubiera Marcado Ahí Ander Herrera Está haciendo Haciendo un partido Grandísimo 4-0 En el marcador Contra el equipo De la liga italiana Perfecto Hay mangala Este Remy Remy Que se la quita Pues va Tevez Tevez Para Archisio Despeja bien Y ya queda Muy poco Ya queda Muy poco Para ver Ascender A mi equipo Y si nos dan Dinero Para abrir Un sobre Buena Begobit Es de las únicas Apariciones Que ha tenido Jobimco Madre mía Casi marca El gol De la jornada Begobit Que se la pone Para Letaral Para Lenton Bains Lenton Bains Para Mangala Mangala Para Mirellas No se la roban Se la roban Rojo 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 Walker 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 Para Cio Walker Que se va Solo Cio Walker Continúa La pone Remy Para su cuarto gol Pues nada Ahí está Mirellas Lesionada La verdad es que ha sido Un partido durísimo Mangala Él Solo que evita El contraataque De Jominko Y campeón De temporada Ascenso Y con título Incluido De mi equipo 17 minutazos De vídeo Pero eso sí Que vídeo Muy bonito 4-0 Tres goles Tres goles De Remy Uno de Cabella Y un resultado Grandísimo 9-4 Miren las supernotazas Y ahí tenemos 4.500 De mones Madre mía Increíble Eso Hemos partido Ganado el partido Hemos perdido el partido Anterior Y hemos empate Y hemos empate Tres Hemos ganado Cuatro Nos han sobrado Dos partidos Y voy a abrir Un sobre De 5.000 A ver Quién nos puede dar ¿Qué nos puede dar? Tienda Ver sobres Ya Por el de 5.000 Ahí le tenemos No creo que nos toque Nada importante Pero bueno La ilusión Es gratis Vale A Duriz A Duriz A Duriz Bueno Me toca este Pintar repetido Ahora le pondré A vender Espero que os Este partido Sienta merecido Más Más La pena Que el anterior Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!